En mi última visita a la planta de Marco Polo en Brasil, encontré las nuevas unidades de Rutas del Sol. La sorpresa fue doble, por un lado porque por primera vez esta empresa incorpora unidades de doble piso a su flota, pero el diseño que lucen fue lo más destacado para mí, ya que se trata de una pintura retro, el mismo diseño que comenzaron a lucir los primeros Marco Polo con chasis Volvo de la empresa allá por el año 1987 y a mi gusto el más lindo de todos sus diseños. Antes de viajar a Brasil, ya tenía la invitación para cuando estuvieran prontas esas unidades e ir a buscarlas junto con la gente de Rutas del Sol, por lo que solo restaba esperar hasta ese día. Finalmente, el pasado 15 de diciembre fuimos a buscar esos ómnibus y para mí significaba cerrar un ciclo, ya que las había visto mientras se fabricaban y ahora solo me faltaba viajar. Antes de comenzar el relato, es interesante conocer los detalles de cómo llega un ómnibus nuevo desde la fábrica hasta nuestro país. Servicarga es la empresa que lleva los chasis a Marco Polo, en este caso desde Volvo. Antes de entregar el chasis a Marco Polo, Servicarga le retira varias piezas y accesorios como las herramientas, el neumático de auxilio, la tapa del volante, entre otros elementos. Luego de que Marco Polo termina la carrocería, Servicarga coloca esos elementos y aquí comienza la entrega al cliente que tiene dos opciones, traer el ómnibus hasta la frontera o hasta Marco Polo en Montevideo. En este caso, Rutas del Sol eligió la opción de llegar hasta la frontera y ahí fue a donde acompañamos a la gente de esta empresa. La jornada comenzó muy temprano para mí, pero para los integrantes de Rutas del Sol comenzó antes todavía ya que ellos salieron desde Montevideo rumbo al Chuí y en el camino me sumé al viaje. Llegamos cerca de las 8 de la mañana a la ciudad de Chuí, previo paso por Rocha. Como les había comentado, las dos unidades llegaron hasta ese punto gracias al personal de Servicarga de las empresas, quienes hicieron los trámites para sacar esos ómnibus desde Brasil. El punto de encuentro para ultimar y controlar los detalles era la aduana uruguaya. Ese día había muchos camiones en ese punto y la lluvia amenazaba la jornada. Luego de corroborar todo con el personal de la empresa brasileña, los integrantes de Rutas del Sol comenzaron los trámites en la aduana uruguaya y con tránsito. Una vez culminada la etapa de comprobaciones correspondientes, las unidades quedaron liberadas y encaminamos el rumbo hacia la capital, previo paso por algunos puntos referentes del departamento de Rocha para hacer algunas tomas y fotos. También aprovechamos a dialogar con personal de la empresa para conocer sus impresiones y algunos detalles sobre estos nuevos vehículos. Felicitaciones por estas unidades, pero me llama poderosamente la atención desde la primera vez que lo vi el diseño de pintura. Contame un poco cómo fue que surgió esa idea. Bueno, el tema fundamental es que le quisimos dar un toque de distinción a estos dos coches nuevos que trajimos, un poco en honor a la pintura originaria de la empresa que data del año 1987. Entonces es un poco en honor a todos los fundadores de la empresa, a todo el público que vio crecer a la empresa, toda la nostalgia. Y bueno, que queríamos un poco amalgamar el futuro hacia adelante con lo que pasó, o sea, nunca olvidándonos del pasado. Son los colores de la patria, ¿no? Claro. Ahora, me imagino que el diseño, verlo en un papel, verlo en la computadora, a verlo hoy, hasta emociona, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí. Emociona por los recuerdos. Acá uno nació, se crió y, bueno, pasó la mayor parte de su vida. Este, recuerdo de nuestros padres, recuerdo, es una empresa familiar, una empresa que hay muchos colaboradores, no son empleados, sino son colaboradores de la empresa. Esto es un logro en conjunto de toda la empresa, no es solamente de los propietarios, sino de toda la empresa en sí y de todo el público que siempre nos apoyó. Y que lo que queremos ahora es que nos siga apoyando como siempre y brindarle lo mejor a nuestro público, ¿no? Nosotros normalmente, hace muchos años, trabajamos con Volvo porque Volvo es un chasis que nos da mucha seguridad en cuanto a... Tiene sistema de EPS, de control de estabilidad, ABS, el tema de la telemetría, el control de los choferes. Nosotros podemos tener el control total del coche desde una computadora en una oficina. Y, bueno, y eso nos pone muy tranquilos porque sobre todas las cosas que le pedimos en todos los cursos, porque nosotros hacemos cursos todos los años a los choferes de mecánica básica, electrónica básica y, a su vez, manejo defensivo. Y ponemos mucho énfasis en la seguridad, ¿verdad?, que es lo principal. Y, bueno, por eso confiamos en el tema de Volvo desde hace muchos años. Si bien son coches más complejos en el tema electrónico, pero sí son coches mucho más seguros. Sí, realmente mi trabajo en verano de Europa, trabajo en Alza, en una de esas empresas de mayor rango de España. Y en verano de Uruguay me vengo a trabajar con Ruta del Sol hace muchos años. Mirá, y contame qué particularidad tiene el trabajo en Europa, porque también allá, dos por tres, andás en ómnios de doble piso. ¿Qué características tienen los ómnios de doble piso europeos? Bueno, la característica de ellos, la mayoría son con muchos asientos, más asientos de los que hay acá. Son 15 metros también y traen 85 asientos. ¿85 asientos? Eso para la gente que a veces está desconforme con el servicio. Un ómnibus que vas a manejar en Uruguay de 15 metros tiene solo 64 asientos y, en Europa, exactamente igual, tiene 85. Sí, supongamos que las butacas son más chicas, más pequeñas y el espacio entre piernas y todo es menos. Entonces es lo que logra tener tanta capacidad. Bueno, yo en mi caso particular trabajo en lo que me gusta. Ya llevo 27 años en el transporte y, bueno, la responsabilidad es lo que elegimos. También está estrenar esto retro con lo moderno, ¿no? Claro, el diseño de pintura que llama la atención. La verdad quedó espectacular y, bueno, la verdad un placer manejar estos coches. Tanto Cartagoso Y PASSO ¡Ok, espera! CincoHazoo Tanto Cartagoso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pasamos una jornada muy amena donde Rutas del Sol me permitió compartir ese agradable momento de recibir nuevas unidades. Mis más sinceras felicitaciones por los nuevos vehículos y esa estupenda idea de fusionar lo moderno sin olvidarse del pasado. Gracias. 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 Gracias.